Si tú creías mujer, que jamás me iba a enterar Vives contando en cada esquina, que yo te amo en todo momento Y la verdad es que hoy recuerdo, que yo fui solo un pasatiempo Andas contando a boca llena, que yo te aboro y te idolatro Que son blancas las azucenas, y miles cosas yo te he dado Pero no importa, ya no te quiero, ya la que adoro Tú me la dejas, contando cuento Pero no importa, si andas diciendo, que yo te quiero Si la verdad, es que ni me acuerdo Andas diciendo en cada esquina, que yo te adoro y que me muero por ti Pero es que yo no siento nada Nadita de nada, no vales la pena No vales la pena, no vales la pena Amor desechable, de mentiras llenas No vales la pena, no vales la pena Amor desechable, de mentiras llenas No vales la pena, no vales la pena No vales la pena, no vales la pena No vale la pena, no vale la pena Yo fui solo un pasatiempo, por ti ya nada siento mamita No vale la pena, no vale la pena Amor desechable mamá, de mentiras llenas No vale la pena, no vale la pena Ahora tengo un nuevo amor, no es una cualquiera No vale la pena, no vale la pena Amor desechable, de mentiras llenas Ay no, ay no, ay no, no vales la pena Ay no, ay no, ay no, no vales la pena Amor desechable mamá, de mentiras llenas